Esta iniciativa que ustedes están presentando y que seguramente va a pasar, aquí no se va a mover ni una coma, pero de cualquier modo quiero decir que es una iniciativa corporativa, que es totalmente anticonstitucional y que vamos a impugnar y voy a dar dos razones muy importantes. Artículo 35 da pase directo de las normales públicas a las plazas y además 39, fracción cuarta, que dice que se formarán mesas tripartitas con el sindicato para que tenga opinión el sindicato y palomé el sindicato, para que estos jóvenes que aún no son trabajadores, el sindicato tiene su razón de ser y defiende el interés de los y las trabajadoras. Los muchachos en las normales no son trabajadores, son estudiantes, pero el sindicato va a formar parte de las mesas tripartitas y les va a decir si sí o no pueden entrar. Eso es inconstitucional y está escrito, leanlo compañeros, es público, artículo 39, fracción cuarta de la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Esas dos, el pase directo y la participación del sindicato en esas mesas tripartitas es inconstitucional y eso se va a impugnar. Por último, ¿qué proponíamos nosotros y por qué diferimos de su proyecto? Lo que nosotros proponíamos eran procesos de selección equitativos, públicos, claros, contundentes, con selección de las mejores y los mejores estudiantes y de los mejores hombres y mujeres de la sociedad en general. Están violando esta equidad, están discriminando a los muchachos y muchachas que no estudiaron en normales públicas. Eso es discriminación aquí y en China y eso también lo vamos a impugnar. Lo que estábamos nosotros diciendo es que todas y todos tenemos derecho a ser maestros si demostramos que tenemos la capacidad mediante evaluaciones técnicas, no mediante palomeos unilaterales por parte del sindicato. Entonces, eso lo vamos a impugnar. Por último, el compañero que está aquí presente, que son expertos y expertas en el tema de arte, son personas que sean capacitados para enseñar todo tipo de arte, se sienten totalmente fuera, me está mostrando aquí esta reserva que tienen ellos. Si gusta levantar la mano el compañero, acá está. Esta reserva la hacemos también nuestra. Creo que la educación artística es parte fundamental de la formación de los alumnos, que las personas mejor formadas del país y quienes realmente tienen la didáctica de la enseñanza del arte y la cultura tienen el derecho a participar y no quedarse fuera, porque así lo manda un sindicato. Es cuanto.